Yo he dicho que soy, rigolo y vacío, pero es tan sencillo lo que quiero ser. ¡Oíste! Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu marco también. Te han dicho de mí, hay tantas cosas, para que tengas cuidado para no caer. Es champa mi amor, y al suelo mi rosa. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu marco también. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, siempre quiero ser.